¡Shh! ¡Anda! ¡Arriba! ¡Arriba! Yo quiero sentar. No sé si... Ah, Iván, ¿está vos? ¿David? ¿Está vos? ¡Shh! ¡Vamos, David! Escuchadme, por favor. No sé si alguno le hizo mi juego en Instagram. ¿Le habéis vendido algo? No, no está conmigo. Vale. A lo mejor suena. ¿Vale? Una persona que es el que pilla se va a colocar en el centro. ¿Vale? Y los demás se colocan entre las dos picas. ¿Cuál es el objetivo? Que los que están en las picas tienen que llegar a la otra sin que le pillen el del centro. ¿Vale? Si no, pues suena. Pero... Hay unas restricciones. Que el del centro, para pillar tiene que decir, necesariamente, hombre blanco. Si te pilla y no dice nada, tú sigues corriendo. Te no te has pillado. ¿Vale? Si dice hombre, tampoco vale. Y si dice blanco, tampoco vale. Tiene que decir, necesariamente, hombre blanco. Pero uno va a tocar. El primero, que va a ser voluntario, si no sale alguien lo digo yo, pero ahora mismo no. Cuando pilla uno, se salva. ¿Vale? Si después, a partir del segundo, se van acumulando. No tienen por qué colocarse en el centro en una línea necesariamente. Se pueden mover por todo el campo. ¿Vale? Y tampoco tienen que agarrar los brazos. ¿Vale? ¿Vale? Eso que está en el centro le queda un pleto para distinguirlo. ¿Vale? Vamos a empezar así, haciéndolo más simple y a continuación vamos a ir haciendo un poco más complejo. ¿Vale? ¿Habéis enterado bien o lo repito? Sí. No. Otra cosa. Si pasáis por fuera de las picas, no vale. ¿Vale? Y en la zona de las picas a la pared, no pueden enfraquear. ¿Ok? Eso es casa. ¿Vale? Que no pueden entrar. Si el del centro, ahora, tiene que decir un nombre y ese nombre tiene que salir a pasar. ¿Vale? Ahora tiene tres opciones. Una. Cuando es pillado, salen todos los demás. Eso es cuando el del centro dice un nombre. Que siempre tiene que decir un nombre para que salga un culo. ¿Vale? Ese sale. Si le pilla, salen los demás. Si ese que sale dice patrulla, salen los demás. ¿Vale? Si ese hombre llega encima sin ser pillado, salen los demás. ¿Vale? Es decir, que acá no pase algo, no salen los demás. Puede ser patrulla cuando quiera. Cuando quiera. ¿Vale? Cuando quede uno, salen los segundos. Gana el último que quede. ¿Vale? Si ahí hay unos cuantos que están en la zona segura, de escucharme. Si entra en la zona segura, uno veinte, queda dos aquí por pasado, tiene un contador de veinte segundos. Si en esos veinte segundos, que yo lo que ve, no pasa, salen los segundos. ¿Vale? Voy a ir añadiendo variaciones como lo haremos jugando. ¿Vale? Un voluntario. Ahí. 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 ¿Qué va? Ya se lo vieno. Ahora. ¿Ahora? ¡Vale, ve, ve! ¡Vale, ve! ¡Vale! ¡Vale, ve! ¡Nos callamos! ¡Shhh! ¡Nos callamos! ¡Dentro de la única, por favor! ¡Vale abajo! ¡Dentro de la única, por favor! Vale abajo, donde quiera. Al pecho. ¿Comédese un hombre. ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡No te lo has esperado! ¡Vamos! ¡Aprunta! ¡Vamos! 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 ¡No se puede pasar! ¡Vamos! ¡Rafa! ¡Rulla! ¡M 不要! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no hay pillado! ¡Por esto! ¡Aquí no hay pillado! 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 Yo pedí unos 20 años en la sesión, ¿vale? ¡Ya, pero que me gusta! ¡La queremos! ¡Sí! ¡Qué pero! Vea! ¡Eh! ¡APE! ¡VOL! ¡Aquí no hay pillado! ¡Aquí no hay pillado! ¡Aquí no hay pillada! ¡Ya, ya! ¡Tienes pruebas! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, pero no hay pillado! ¡Venga, pasa! ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¿¡Zy la impя�za!? verliera laounce… ¿Gracias… ¡Ya ha dicho otra! ¡Ya no ha dicho otra! ¡Por el goico! ¡Por la basada en fuera! Comerollas. ¡Carlo! ¡Otrullas! ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa, veo como un valiente. Yo quiero que pase un 10 de patrulla. ¿Ves quién es el valiente que pase un 10 de patrulla? Solo había una vez, ¿verdad? ¿Ves quién es el valiente? A ver si te coge el saludo. En la maquilaje salí. ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Los demás, los presos allí. Ellos tienen que ir a la gente, ¿vale? Pero el niño es... ¡Gracias! 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 ¡Escuchamos, por favor, ponos atención! ¡Punto! ¡Vamos, niñes! ¡Que haya tirado! Vale! Ahora, los del centro tienen una bola si te da... se la queda Diga con la unón de lanzo si yo lanzo no le doy a nadie por seguir riding o puedo ir por otra bola y lanzárselo ¡Claro! Si te la avanzas y te la levantas para ahí si te la coges también en esta situación ahora mismo si Diricheck se va y para esa situación una bola, si no le doy, pues ya más tiempo a él. ¿Vale? Es decir, los que vayáis siendo pillados, me venían y cogeis un pecho y cogeis una bola. ¿Por qué? Mira, ¿dije? Eh... Raya. Dijo Che o Che. Che, 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 Che. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nos vemos en iOS! ¡A ver, qué niño! ¡Mátrugía, mat � a lo largo de él! ¡No! ¡Vamos! Hay que pasar la pica por dentro. Una cosa, es la misma jugada que te pillan, puedes tirar tú o que no tengas peso, así que estén atentos. No hay que ver con la siguiente. O a lo mejor hay que poner en la una o la otra. Otra cosa, por fuera de la pica no. Darío, ¿qué te ha pasado allá? ¿Qué? ¿Eh? ¡Venga, va! Venga, la tía. ¿Verdad, Juan? Eh, Juanita. ¿Te ha pasado a la pico? ¡Verdad! 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 ¡Mira! 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 ¡Vamos! 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 Si estás listo de la casa, no he presentado a la que quieras, que no vayas. ¿Ok? Quédate de nuevo. ¡Abrazo! 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 ¡Vale! ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¿No queréis lanzar conos? ¡No, no, no! Y ha venido una variante. Vase como una de las dos en una portería. Ahora... ¿Me escucháis? ¡Atención! Los que están pillando, están un poquito más para ganar. Y ahora voy a poner dos conos donde tenéis que pasar necesariamente por otro. Aunque no sean ganas. ¿Vale? ¿Vale? Es el ejemplo, ¿vale? Si nos pongo los coros aquí, y aquí todo el mundo tiene que pasar con los coros antes de llegar allí Ella no puede girarse no se debe de pasar con los coros Y si ella gira, yo los cambio en un momento, yo pongo más grande ¿Vale? Lo voy a cambiar ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias Gracias ¿Qué pasa en el evento? ¿Qué? 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 ¿Kan? ¿No? ¿Tenés? ¿No? ¡Gracias! 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 Esperar y dejarlo pasar ya. ¿Quieres unir? En gruesas. No te dan. No te dan para el marco. ¡Gracias! ¡Gracias, María! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?